Me gustaría estar esta mañana, tarde de hoy, juntadas a todos ustedes, que es un gran esfuerzo a todos los que han recibido esta tarde, la presencia del Presidente Municipal, el señor Juan Bayamón, el amigo Bení, y, por supuesto, a la Maestra Elizabeth, a la directora Gerardo GIF, a la directora del GIF también, y a nuestro director E. Jesús. Pues, la verdad es que es muy importante estar esta mañana, dar un paso tan importante en esta campaña de algunos colectivos que ustedes han llevado a casarse es algo relevante para la sociedad en este momento en que no es tan fácil, tener muchas bolsas, muchas embalaciones, pero qué mejor que estar en un contrato, tener certeza política, y, sobre todo, esto facilita mucho las cosas, hay muchos trámites, y, además, dejarse de que muchas veces muchos juicios, muchas publicaciones, precisamente porque no hay este documento. Felicito, por supuesto, esta campaña colectiva que encabezaron los puestos directores de servicio civil, la directora del libro, y el director de servicios médicos, porque, a la sala de manera gratuita, es también un apoyo y un ayuda a todas y todos ustedes. Además, fue una campaña inocantilísima. En el 2019, hubo muchos, menos de, 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 el año pasado, con la pandemia, no la pudimos llevar a cabo. Entonces, es el mismo tiempo que ha tomado este paso también. Por otro lado, es una actividad que hay aquí el 3 de julio, el año 1839, es decir, hace 162 años, el presidente Benito Juárez escribió el primero del mundo jurídico que trae la matrimonio en México denominada ley de matrimonio la cual dio los siguientes que refuerzan la resolución del matrimonio en todo el país pues nada más queda con la plaza invitarnos precisamente a felicitarnos todos por este evento muy importante y que bueno que tomemos este camino a una ruta jurídica eso también es un paso importante para ustedes, para sus familias y sobre todo lo que va a ir construyendo como pareja la matrimonio realmente es un paso no solamente relevante en el sentido social sino en el sentido de un frente es algo muy importante podemos evitar muchos problemas de la cual tomamos este deseo que dan este tipo de frente jurídica a nuestras vidas que no solamente sea el apoyo oral que debe haber de las parejas sino sobre todo leer y este documento pues felicidades a la hora más y a la luz aplausos aplausos aplausos